¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Ahora arranquemos hablando primero que nada de Pumas. Más adelante vamos a hablar de su derrota del día de ayer. Ahorita vámonos con Arturo Bricio, que los visitó en la cantera y con el cuerpo técnico y los jugadores en una pequeña reunión, aceptó frente a ellos que la falta cometida en el duelo frente a Atlas, que cambió la historia porque, pues, a final de cuentas, Atlas consigue, a través de ganar en esta semifinal, meterse en la final y ya con esto sacar el resultado a su favor para levantar el trofeo. Bueno, pues en esa falta contra Dineno por parte de Santa María, ahora dice Arturo Bricio que sí fue falta, se lo dijo a los jugadores y que debió haber sido señalado como un penalti. Bueno, un verdadero desastre en nuestro arbitraje porque Baí se los dice ya que no se puede arreglar nada y eso lo usa como excusa por todos los problemas de arbitraje que han tenido a lo largo de este torneo. Es decir, dice, bueno, pues sí nos vamos fijando en lo que nos equivocamos, somos humanos, ni modo, vamos a seguirle dando al fútbol. En el estadio Azteca se jugó el único duelo donde un equipo mexicano consiguió sacar un buen resultado de estos cuartos de final. Ahí Cruz Azul se enfrentaba al Montreal y ganaron 1 por 0. En un duelo en el que, tal cual lo dice Juan Reynoso, pudieron haber hecho más goles. No exagera el director técnico cuando dice esto, él habla de dos o tres goles más y es verdad que por ahí las oportunidades existieron. Sin embargo, dejaron escapar este resultado quedando con solo un gol de ventaja para la visita. De cualquier manera, advierte Juan Reynoso que la carga muscular se estará trabajando constantemente para que los jugadores puedan estar a punto en lo que resta de la Conca Champions ya que es el torneo al que le darán prioridad. Así lo ha dejado claro el estratega del conjunto capitalino que en este momento ya se enfoca para el partido de este fin de semana pero eso mismo que te digo, recordando siempre que su prioridad número uno está en el duelo de la confederación. Y por otro lado, habló Juan Escobar que señaló lo que ya había dicho su director técnico en conferencias de prensa anteriores. Básicamente que la MLS está creciendo, que sus equipos están creciendo y hoy la competencia es más cerrada. Y ahora vámonos con Pumas que también fue derrotado. Ya veníamos de una derrota muy dolorosa después de ver el partido de León donde habían perdido 3-0 y ahora le tocó a Pumas que perdió exactamente por la misma cantidad. Tres goles en su contra, les clavaron y en este momento el equipo universitario necesitará dentro del Olímpico hacer lo mejor que puedan para sacar esta diferencia de goles y poder cerrar unos buenos cuartos de final. Necesitarán en casa hacer por lo menos tres goles de la misma manera. Hablando del partido del día de ayer, Andrés Ligini desde antes de que se jugara decía que sabía que Nueva Inglaterra iba a ser un equipo complicado, iba a ser un equipo muy frontal. Eso fue lo que se encontraron ayer. Sin embargo, también se encontraron con el factor del clima. Muchos hablaban en los medios de comunicación respecto a que los jugadores se veían tiesos, se les veía que se estaban complicando muchísimo para jugar. Guantes, muy baja temperatura. En general, algo a lo que no está acostumbrado el jugador que milita en la Liga MX. Sin embargo, al terminar el encuentro, Andrés Ligini salió a decir que no fue el frío, no fue el clima, ellos jugaron mal, así lo hicieron dentro de la cancha y por eso terminaron perdiendo el partido. También el director técnico señalaba que hubo una mala adaptación, pero eso también es culpa del equipo. Al terminar, también señaló Alfredo Talavera que el equipo no puede seguir desperdiciando oportunidades. Algo que ya se viene mencionando constantemente en la Liga MX, de repente Pumas tiene oportunidades y no sabe cómo convertirlas en gol. Algo muy similar a lo que pasa con Cruz Azul, que Juan Reynoso tiene tres semanas diciéndonos que no son contundentes y bueno, pues en este caso tenemos ya varias semanas también escuchando que Pumas no sabe aprovechar las oportunidades. Alfredo Talavera dice que tendrán que recomponer en este aspecto para poder salir adelante en cualquiera de los dos torneos. Víctor Manuel Bocetich sigue en la mira y es que obviamente si traes al mejor director técnico que ha tenido tu equipo y ahora lo pones otra vez a ver cómo le va con esta escuadra que con el Vasco Aguirre no funcionó, pues todos estamos pendientes de ver qué se puede lograr, qué puede mejorar. Ya vimos el partido anterior contra América donde por lo menos ya sumaron de a tres y esto es algo muy bueno para un equipo al que todavía le queda mucho recorrido en esta Liga MX y ahora para este fin de semana ya habla Víctor Manuel Bocetich de cambios que se vienen. Habla de un equipo que planea ir mucho más adelante, pero también habla de la adaptación a una nueva idea de juego. Refiriéndonos a jugadores específicos, le preguntaron por Rogelio Funes Mori y por Vincent Jansen. A los dos dijo que les corresponde exactamente lo mismo, jugar en la posición donde más puedan aportarle al equipo y recuperar la confianza. Respecto a Vincent Jansen, añadió que hay que quitarle ese peso que tiene sobre los hombros desde que llegó al fútbol mexicano. Y vámonos con uno de los equipos que todavía está en búsqueda de director técnico. Te digo uno de los equipos porque recordemos que América sigue en este proceso a pesar de que Fernando Ortiz se mantendrá al frente de la escuadra. ¿Y cuál es el otro equipo? Bueno, pues el Mazatlán que se quedó sin Beñat San José y ahora necesita encontrar un camino sobre el que andar. La primera opción, la opción número uno en este momento y que al parecer podría concretarse, es Gabriel Caballero, un tipo que conoce ampliamente el fútbol, un tipo que estuvo muchos años jugando en el fútbol mexicano, que ya dirigió en primera división, que tiene mucha más experiencia dirigiendo en la segunda división de nuestro país, pero que ya sabe lo que es tener un equipo en el máximo circuito. Ahora le tocaría llegar a Mazatlán, darle esta oportunidad a alguien que en la liga de ascenso en aquel entonces se mostró realmente fuerte en más de una ocasión, como un director técnico que con la calidad de jugadores que tenía podía sacar buenos resultados. Eso es lo que buscan ahora en Mazatlán. Por todo esto, por un acercamiento que ya existió con el director técnico, se habla de que podría concretarse su llegada entre la jornada 10 y la 11 del fútbol mexicano. Sin embargo, no es el único. Y es que Andrés Karevich también suena para llegar al fútbol mexicano, para regresar, porque el naturalizado mexicano se encontraba dirigiendo en Costa Rica, ahora mismo está libre y podría estar de vuelta en nuestro fútbol mexicano por primera vez como director técnico de un equipo de primera división aquí en la Liga MX. Y hace rato ya te mencionaba Fernando Ortiz, ahora vamos a hablar de este fin de semana clásico nacional. Momento importantísimo seguramente para la carrera como director técnico de Fernando Ortiz, que se verá las caras contra un Chivas que, si bien ganó en el último partido, tampoco es precisamente el más fuerte de todos los rivales. De cualquier manera, es un clásico. Hay que salir y hacer todo lo posible por ganarlo. Por eso mismo, y después de lo vivido en Monterrey, el director técnico ya planea algunos cambios en el once. En el entrenamiento del día de ayer se pudieron ver varias rotaciones en las diferentes líneas. En todas las líneas hubo rotaciones. Luego, de cara a lo que se planea para este fin de semana, lo que más suena al respecto es que jugará con dos delanteros, dos hombres en la punta que todavía no están definidos. Será después del entrenamiento de hoy y el entrenamiento de mañana, cuando tenga 100% decidido quién irá en esta posición y luego cómo se acomodará el resto del conjunto. Fernando Ortiz, además, se cree, podría llevar gente del equipo sub-20 a la banca. A final de cuentas, son a los que conoce perfectamente. Los del equipo sub-20 son los que él dirigía y por eso mismo es que podría estarlos convocando para que vayan y en caso de que sea necesario algo muy específico, él sepa a quién llamar desde el banquillo. Y precisamente al respecto de la sub-20, no descuida este equipo y va a seguir mandando gente de la primera división para que jueguen los partidos en la mañana. Ya lo vimos en el encuentro pasado frente a Monterrey. Mauro Alainez fue y jugó con la sub-20 de titular y más adelante en la noche tendría minutos con el primer equipo. Esto es algo que planea seguir haciendo, planea seguir mandando jugadores a la sub-20 y luego llevándolos a la alineación de la noche. Mañana se jugará un partido que abre una jornada complicada. Es definitivamente una cosa muy rara que arranquemos precisamente la jornada 10 con un Necaxa contra Querétaro. El equipo que estuvo en el ojo del huracán durante todos estos días tendrá este arranque de jornada tan importante. Y precisamente por la violencia vivida el pasado sábado, el gobierno de Aguascalientes ha decidido no otorgar el permiso a la directiva de Necaxa para que haya gente dentro del estadio. Planean un partido a puerta cerrada gracias a que no está este permiso y por lo tanto que los dos equipos puedan jugar de la manera más normal posible, vamos a decirle. Y en un partido donde además de todo, en el que esto podría convenirle, porque la presión en las tribunas seguramente sería demasiada sobre el equipo de Querétaro y se viviría un ambiente probablemente muy denso. Todo esto sale a partir de la información de ESPN. Sin embargo, en este momento el club Necaxa no ha sacado nada oficial al respecto. Y por el lado de Querétaro, resulta que Hernán Cristante sí se quedará. El propio director técnico dijo en entrevista que ya se despidió de la directiva, que ya se despidió de Adolfo Ríos y ahora a él le tocará quedarse al frente del conjunto. Dice que él da un paso al costado dependiendo de lo que quiera la nueva directiva. Él llegó con un proyecto para separarse completamente de la zona porcentual, de la parte más baja de la tabla porcentual y en este momento puede mantener ese proyecto. Pero si la nueva directiva quiere otra cosa, quiere otro director técnico, él no tiene ningún problema en alejarse de lo que le pidieron. Y ya para terminar vámonos a hablar acerca del Sevilla que el día de hoy tenía actividad en los octavos de final de la Europa League y el Tecatito Corona arrancaba como titular. Saldría al minuto 88 por una molestia, una molestia muscular, una pequeña lesión. Esperemos que no genere mayor problema y lo hacía después de un muy buen partido. Desde España la gente está contentísima con lo que se vive con el jugador mexicano que cada vez muestra mejores gestos técnicos, que es muy capaz de deshacerse de jugadores muy veloces. Lo que hemos visto muchos años nosotros de Tecatito Corona, solo que ahora, bueno, pues en la Liga Española que tiene más reflectores encima y no solo en la Liga Española, sino en este caso en la Europa League. La verdad es que el Tecatito va por muy buen camino y seguramente seguirá repitiendo titularidades. Y por otro lado, vámonos a hablar acerca del Atlético de Madrid y es que desde España dicen diferentes medios de comunicación que en este momento están apostando por llevarse al Chucky Lozano de cara al siguiente mercado. Ya habrían hablado para negociar con el Napoli, ya les habrían preguntado qué se necesita y ahí puede estar el problema. Y es que Napoli planea recuperar su inversión. No quieren menos de lo que gastaron por él. Te recuerdo que en algún momento, antes de que llegara Oshimén, el Chucky Lozano había sido el jugador más caro en la historia de la institución. 40 millones de euros les valió en aquel entonces. ¿Cuánto quiere en este momento el Napoli? 45 millones. Recuperar apenas 5 más de lo que gastaron cuando decidieron comprarlo. La verdad es que luce complicado por este precio, pero estamos a muy buen tiempo. Apenas arranca marzo. Estas negociaciones estarán cerrando seguramente para finales de julio. Entonces, la verdad es que si en este momento se ponen a platicar los dos equipos, probablemente puedan llegar a algún acuerdo con el paso del tiempo. Y ya para cerrar estas noticias, déjame contarte que regresó Raúl Jiménez a la titularidad. Lo hizo en este partido que tenía que reponer Wolverhampton de la Premier League porque todavía tenían uno pendiente. Recordemos que están peleando por los puestos de Europa y lo hacen con una victoria. Bueno, te lo adelanto, aunque en el momento que yo estoy grabando todavía no sucede. Vamos a la mitad del partido, estamos en el medio tiempo, pero regresó a la titularidad Raúl Jiménez y antes del minuto 15 ya estaba haciendo su primer gol. Además, en el tercer gol, él va presión al portero, el portero se equivoca al soltar el pase y termina siendo el tercer gol para el Wolverhampton. Así que la verdad es que muy bien Raúl Jiménez que regresa a la titularidad y regresa al gol. Ojalá así se mantenga por el Wolverhampton y sobre todo por la selección mexicana. Y con esto terminamos el video del día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho de nuestro contenido. Además, espero que estés teniendo un excelente jueves. Ya casi es fin de semana, ya mañanita es viernes y seguramente la mayoría podrán ir a descansar a sus casas hasta el siguiente lunes. Si estás participando en la quiniela, déjame recordarte que el video para que vayas y dejes tus resultados ya salió. Salió hoy a las 11 de la mañana y tienes hasta mañana a las 6.55 de la noche. Para dejar tus resultados, tus predicciones y seguir participando por la playera de tu equipo favorito. Y ahora sí, eso es todo. Nosotros nos vemos el día de mañana con más información. Hasta entonces.